Bien, les voy a mostrar este periódico del año 1977, cuando Honduras, a nivel infantil, fue subcampeón mundial de béisbol, 1977. Este es un diario de la prensa del 2 de agosto de 1977. A ver si a través de Twitter se conecta con nosotros. Si quiere dar la respuesta a la pregunta, si no, no. Porque me imagino que todos estos niños de 1977 hoy deben ser hombres de casi 60 años. Abner Rodríguez, Guillermo Vendec, Oscar Martínez, Ramón Martínez. Si usted conoce a alguno, llámelo por teléfono o si es familia suya. Gustavo Suazo, Roger Ramírez, Lester Valenzuela. Sergio Machado, Carlos Ortiz, Edgardo Amaya. Juan Vázquez, Fernando Castro. Ramfis, Zúniga. Edwin Benavides. Roger Aguirre. Son los niños que, cuando existía béisbol en Honduras, fueron subcampeones mundiales de béisbol en 1977. En el mes de julio de 1977, deben tener ellos entre 57 o más años de edad hoy. Y fue una gran cosa en aquel momento que Honduras fuera subcampeón mundial en un torneo que se efectuó en Venezuela. ¿Qué pasó con el béisbol? Se murió el béisbol. Lo cambiamos por conciertos de Bad Bunny y de otros artistas.